Nada es igual sin tu voz Sin tu corazón palpitando junto al mío Nada es igual, no hay color Solo un día gris que me quema hasta el hastío Porque no sé vivir con este frío Y le pregunto al cielo cuál es la ruta del olvido Nada es igual sin tu voz Se va tu mundo mientras yo me estoy hundiendo en el vacío Nada es igual sin tu amor Me quedo en soledad Bajo la cruz de tu destino Dicen que la muerte es el alivio ¿Cómo continuar? Si te vas y yo me quedo vivo Nada es igual sin tu voz Y hasta mi guitarra llora Cuando escucha una canción Luego se cuela el dolor Que me traba con su sombra Dentro de mi habitación Yo ya no sé vivir con este frío Y le pregunto al cielo ¿Cuál es la ruta del olvido? Nada es igual sin tu voz Se va tu mundo mientras yo Estoy hundiendo en el vacío Nada es igual sin tu amor Me quedo en soledad Bajo la cruz de tu destino Dicen que la muerte es el alivio ¿Cómo continuar? Si te vas y yo me quedo vivo ¿Cómo continuar? ¿Cómo continuar? Si te vas y yo me quedo vivo Dicen que la muerte es el alivio